Un día como cualquier otro en la casa de los Gorbet. ¡Qué bellísimo día para visitar a mis compas y a la vez a mis novias! O sea, en la casa al lado. ¿Va? ¿Me dejas salir? Ok, pero abrígate. Sí, 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 claro. Qué pesado. Al llegar a la casa al lado... ¡Ah! ¡Qué bellísimo voy al bar, como siempre! ¡Ay, no puede ser! ¡Me han abandonado deidades de cuya existencia, dudo! ¿Eh? ¿Y ese llanto? Más tarde, mientras tanto, en la habitación de Lincoln... ¡Ay, Dios! ¡No puedo creer que algo así llegara a pasar! Respira en la bolsa, joven. Respira en la bolsa. ¿Qué ocurrió acá? ¡Se llevaron todo, Matt! ¡Todo! ¿Ustedes, su amigo? Sí, Matt Gorbel. ¿Qué pasó? Pues, su compañero llamó a urgencias para reportar un robo. ¡No me digas! ¿Qué le quitaron? ¡Se llevaron todo! Todas las victorias que tuve en el Sonic & Sega All-Stars Racing. Todas las veces que le partí la madre al Dr. Eggman. Y todos los juegos que tenía instalados, no solo en el App Store, sino también en la compu y también en la... en la PlayStation. ¿Llamaste a la policía porque alguien jackeó tus videojuegos de Sonic? ¿Y qué otra cosa haría? El gran poderoso Lord Lincoln Loud, nivel 287.000, fue vaciado como un cadáver en el desierto de Arizona. ¡Y además el FBI me colgó! ¡Respira en la bolsa, joven! ¡Respira en la bolsa! Lo repito varias veces. ¡Ay, Dios! Esto no pinta muy bien que digamos. ¡Se llevó a mi queridísimo Chaos! ¡Ay, no, no, Chaos! ¡Sí, Chaos! La única criatura adorable de Sega que he amado. Bueno, gente, si me disculpan, yo me retiro. Bueno, pues, gracias, oficial. ¡Un momento! No va a ser nada. Señor Loud, yo... ¡Lord Lincoln Loud para usted! ¿Es en serio? No con acceso a sustancias, oficial. Bueno, Lord Lincoln Loud. Lamento su pérdida, pero... Nosotros, los de la policía de Royal Woods, tenemos cosas más importantes que hacer. Y no tiene jurisdicción en Pandora. Esto es The Avatar, oficial Chang. Soy el oficial Shin. Ah, bueno. Pero el punto es... Que no entiendo cómo es que ustedes le permiten usar armas. Bueno, sí me... Bueno, señores, no es que nosotros nos queramos interponer en este tema, aunque es precisamente eso, pero tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Así que... Que tengan un buen día y ojalá logren encontrar a ese culpable de todo eso. Solo espero que nada llegue a salir repetidamente mal. Así que... Que tengan un buen día, señores. Gracias, oficial Shin. Todo se fue. Todo se fue. Realmente, lamento mucho eso, Lincoln. Pero en qué mundo vivimos en que alguien se roba el chaos de otra persona. No lo sé. Este acto de agresividad merece una cruel y feroz respuesta. Finalmente, llegó la hora de liberar a los perros y a los dragones de la guerra. Sí, supongo. Aló, señora Chinfong. ¿Se encuentra Jonas? Ajá. Bien, gracias. Ese perro de guerra te va a llamar después del baño. Bueno, tampoco era necesario decir mucha información, pero... Más tarde, cuando se reunieron todos... ¡Tres mil horas! ¡Tres mil horas! Ganando un montón de carreras y venciendo al pinche Dr. Eggman. Ahora es una pérdida de tiempo. ¿Qué hubo? Pues, quien sea que haya sido, por lo que se ve, sabía lo que hacía. Entró y salió en tan solo quince minutos. Transviró todas tus cosas y no dejó ni una sola huella digital. ¡Ay, no es suficiente té de manzanillo para calmar la oíra que tengo! Oigan, estoy con un orco bajo el puente en Thunder Bluff que dice que si le pagamos nos ayudará a encontrar todas sus cosas. ¿Es confiable? Pues, eso espero. Parece ser de la familia real de Nigeria. ¡Miren! ¡Alguien se basa una silla de vestidos con joyas! No sé qué tendrá que ver eso, pero... Pero supongo que es admirable. ¡Hola, chicos! ¿Ya? Este... ¿Cómo están? ¿Ya llegué? Eh... Sí, buenas, Luan. Estamos en medio de una crisis, ¿tú crees? ¡Ay, sí! Lori me contó. Lo siento, Lincoln. Lamento a que perdieras tus juegos. ¡Ahem! Eh... ¿Juego, Luan? Eh... Sí, pero... Mira, Luan, no sé si te... No sé si, este, te das cuenta, pero... El Pac-Man es un juego. Angry Birds es un juego también. Los... Este... La franquicia de SEGA puede ser una... Una... Empieza con varios jugadores, recorriendo varios universos fantasiosos. Eh... Recolectando anillos de oro, como en el... Como en el Señor de los Anillos. Matar a un chingo de... De robots con forma de insectos y a la vez... Bueno... Retiro lo dicho. Eh... Técnicamente es un juego. No puedo argumentar nada. Eh... Como sea... Eh... Traje un pastel que comí anoche con Benny y Maggie para animarte. Bueno... Al menos este bocadillo será bueno para alguien que perdió su queridísimo Chaus. Solo di gracias. A mi estilo lo hice. Bueno... Eh... Bueno, gente... Eh... Nos vemos. Ok, adiós, gran. Nos vemos, gran. Te quiero. Yo también. Chuchuch.